¿Israel transgrede el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario establece la obligación de resguardar y no atacar a hospitales, ambulancias y otras instituciones de salud. Esta salvaguarda solo puede suspenderse si una parte en el conflicto utiliza estas instalaciones para interferir, directa o indirectamente, en operaciones de guerra. Este es el argumento que Israel presenta para justificar la incursión de sus tropas en varios hospitales en Gaza. Con el propósito de evidenciar al mundo las razones detrás de la toma de control y entrada a centros de salud, las fuerzas de defensa israelías permitieron que reporteros de la BBC y un equipo de CNN acompañaran un recorrido dentro del hospital de Al-Shifa, apenas un día después de la incursión. Guiados entre escombros y cristales rotos, los comunicadores de estos influyentes medios a nivel mundial registraron y documentaron lo que el personal militar israelí les revelaba, que el grupo terrorista de Hamas utilizó las instalaciones de salud en Gaza como centro de operaciones y refugio para sus tropas. Durante el recorrido, se observó que tras la entrada y revisión del ejército israelí, se encontraron fusiles de asalto Kalashnikov, municiones, chalecos antibalas, granadas y equipos informáticos con información y fotos de algunos rehenes. También se descubrieron folletos con información militar, un mapa con instrucciones para ocultarse dentro del hospital y un vehículo cargado de armamento que podría haber sido utilizado en los actos terroristas del 7 de octubre. Israel sostiene que no violó las normas de derecho internacional humanitario, ya que antes de la incursión cumplió con el protocolo establecido, protegió la vida de los enfermos y el personal médico y notificó con semanas de antelación su entrada, facilitando así la huida de los milicianos sin que pudieran eliminar las pruebas de que el hospital más grande de Gaza albergaba una infraestructura terrorista oculta. Aunque el registro meticuloso de cada piso y edificio de los hospitales continúa, no hay dudas sobre quiénes son los que no tienen en cuenta los derechos de los civiles y los exponen constantemente en el teatro de guerra. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de AudioHistorias de Israel. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Filos Project.